Y voladores del sector Corvano Norte en San Juan de Ramaguana protestaron porque aseguran llevan varios meses sin recibir el servicio de agua potable. Miguel Ángel Geraldo nos presenta los detalles. Los residentes del sector Corvano Norte afirmaron que llevan más de tres meses sin recibir el agua potable. Afirmaron que están pasando muchas calamidades, fruto de la falta del preciado líquido. Estamos pasando por una crisis de agua muy fuerte en este sector Corvano Norte, parte atrás. Para nosotros ver un poquito de agua, tenemos que poner nuestro despertador a las tres de la mañana. En este momento de pandemia que está viviendo el país, lo primordial es el agua. Ese es el principal objetivo de esta movilización de nosotros. Si vienen las autoridades que nos sustituyan el agua, nosotros estamos medianamente bien. Dijeron que para poder conseguir el agua, para sus quehaceres domésticos, deben recorrer varios kilómetros. Estamos yendo a Río a buscar un ching de agua y un barrio que no tenga agua no puede vivir tranquilo porque tenemos mucho baño que ya lo tenemos prácticamente lleno. Y le pedimos a la autoridad de Dinapa que le den presión al agua si es que no tiene presión. Quien esté dirigiendo esta agua para acá no está dando la presión necesaria que tiene para llegar a nuestro sector. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No la sé. Quizás es falta de capacidad o falta de que la dirección de Dinapa aquí haga énfasis para que el agua llegue a todos los lugares donde debe llegar. Dijeron esperar la intervención de las autoridades de Dinapa ante esta problemática. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.